Despenica, pues. Están despenicando la cosecha del frijol de Verónica y Julio. ¿Quiénes fueron los que trabajaron la cosecha del frijol? ¡Ni! ¡Papi! Mira, ahí está racimón de banano también, ¿no? Un racimón de banano, miren. Aquí hay una nave. Pírense a la mamá. ¡No! ¡Ya tiene! ¡Hasta la mata de yayote arrancamos! Bueno, ya. Termina, pero apúrense, porque si no, no van a gastar los frijoles para la cena. ¡No! ¡Papi, ahí sí! ¡Vaya, uno! ¡Eso! ¿Quiere tu mamá? ¿Quiere tu mamá? Aquí está mamá, señora. ¡Papi, aquí! ¡Uno! ¡Papi, uno! ¡Papi, uno! ¿Vaya? No, eso no, eso no, no sirve. No, eso no. Ahí vamos a sacar lo que tiene. Que está todo arruinado. Que este que estaba abajo de la yote. Lo que estaba abajo de la yote es el que se arruinó. ¡Papi, otro no! ¡Kemil, pon! ¡Sentate, mijo, te vas a caer! ¡Papi, uno ya!